¡Soy el gato con botas! ¡Santo friol! ¡Eh, gigante! ¿Queréis ver algo bueno? ¡Gracias! ¡La leyenda jamás morirá! Gato con botas. Has muerto. Tengo nueva vida. Y dime, ¿cuántas muertes llevas ya? ¡No! El gato con botas no necesita ayuda. ¡Mira! ¡Mira! ¡Un gato siempre cae de pie! ¡Mira! Solo te queda una vida. Mamaluna siempre anda en busca de un gato faldero. ¡Yo no soy un gato faldero! ¡Soy el gato con botas! ¡Y ya está! Ya no más. ¡Les presento a Pepinillo! ¡Oh no!